Amigo paisano, lo que nos mantiene unidos no es la cercanía física, sino la del corazón. Sabemos lo que estas fechas representan, pero por tu seguridad y la de los tuyos, por ahora no vengas a casa, paisano. Si viajas y te contagias de COVID, vas a afectar a los que más quieres. Vuelve cuando el riesgo haya bajado. Piénsalo bien, viaja solo en caso de emergencia, pero por ahora no vengas a casa, paisano. Fuerte, Coahuila es. ¡Gracias!